look de maquillaje para Thanksgiving, bueno hermosa ya pasó, pero que no puede faltar hermosa parte del pavo, Dios mío, estoy aquí, bujuruca, que de bujuruca en la cama ok, lo que no puede faltar es una buena base de maquillaje ok que sea, o sea, que sea una cuestión como que tú te sientas cómoda aparte de eso, otra cosa que no puede faltar es el corrector, este me encanta porque tiene péctidos y me coloqué uno de la marca Wet n Wild bella y para esta sesión agarré este que es el rubor de Jacqueline Hill y es así como naranja ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar como un polvo compact hermosa bella bueno, ya tú sabes como uno se maquilla porque yo no te tengo que estar repitiendo en todos los tutoriales lo mismo como te vas a tener que maquillar porque este es como, para que tú agarras como la idea de como es que tiene que ser la cuestión pero lo que sí te quiero decir es que por Thanksgiving hasta las 12 de la noche vamos a tener un código de descuento que es el código TENS para el 50% de descuento en un curso de sombra para que usted aprenda a hacerse las sombras de maquillaje hermoso bien y bella, mi esposo me trajo una paleta yo no sé qué marca es esto pero ahí dice que es una colaboración y es china, china, o sea, se nota que es china me la trajo de la china y es china, pero es una marca china de por allá y lo que hizo fue colocarme la sombrita medio me dice, este corte de cuenca que es como un corte de cuenca sutil veo que está muy en tendencia también está bastante en tendencia el delineado completo con el lagrimal y que sea un poquito como bajito como para que te des el luz como de sirena, como de gata fíjate que no me hice mucha cuestión y después lo que hice fue como agarrar bastante máscara de pestaña pero donde sí me destaquí bella fue en el lip tutorial este es en el tono creo que es toffee de la marca de Kylie Cosmetics hace como un tono bastante naranja bastante así otoñal lo difuminé con uno que es estoy casi siempre casi siempre estoy segura que es de la marca Essence utilicé dos delineadores es importante como que delinear, delinear, delinear super bien para que mucha gente me parece hermoso porque te colocas como delineadores marrones debajo de los labiales porque es que da un efecto totalmente diferente hace que todo se vea como más prolijo esa es la palabra y hasta hace que te dure muchísimo más el labial este es de la marca Milani fíjate que ya te estaba como mintiendo tú sabes que yo soy de esas influencers bella que te da como te hace la recomendación como chueca por eso es que es importante que te vayas a la Amazon Storefront que está en mi bio que es como la lista de los productos que están en Amazon donde sale exactamente el producto y también la muchacha que me que me que me trabaja para eso ella te deja como recomendaciones económicas y este es el tono Volcano 410 lo único es que esto es esto es cremoso cremoso o sea fíjate como se rompe y todo porque es de esas fórmulas de por de viejas de por allá mi amor o sea de los años de María Castaña que son estas fórmulas súper cremosas pero que son quedan súper divinas en los labios y bueno ya después lo que hicimos fue aplicar bastante 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 ese labial y de verdad que ese labial es como muy bello o sea yo te digo algo ese labial solo sin nada o sea sin maquillaje de ojo ni nada eso este labial viste viste y tú sabes que bella yo con las recomendaciones del labio tú sabes que yo siempre como que te doy recomendaciones exquisitas y al final bueno te puedes colocar un suetercito un vestidito lo que tú quieras pero no queda divina que